Con 43 años de existencia, el mercado de Nochixlán, Eliseo Jiménez Ruiz ha sido la parroquia para comprar y vender lo que se come, lo que se viste, lo que se necesita y lo que se acostumbra. Ir a un mercado se trata de ese placer de elegir y encontrar en un solo lugar producto para el día a día. Gracias a la ubicación privilegiada es el centro de la actividad comercial para locales y visitantes. Una oportunidad única para comprar producto fresco y de calidad propios de la región. La comida de este mercado es un tema que se cose aparte. Empezando por la tradicional masita de borrego, así como la barbacoa ofrecida en penca o taco, se disfruta igual. Las empanaditas de amarillo, preparadas por expertas del comal, son una expresión de técnica y experiencia. Sencillos o preparados, los guaraches, picaditas o tacos, también forman parte de esta diversidad culinaria. Las fundas son ese espacio que recuerda a casa, con una comida completa, guisados regionales, sazón y atención. Son el distintivo de cada cocinero. El área de artesanías es idóneo para encontrar utensilios de cocina, decoración, para festividades o simplemente para regalar y recordar. Es el único lugar de la región donde aún pueden encontrar auténticos juguetes de madera. El mercado no distingue de clases y siempre habrá quien prefiera visitarlo, por el trato con su marchante, por la cercanía, por la tradición y porque es la forma más directa y orgánica de comprar lo que se consume a diario. Como turista o visitante, el mercado de Nochixlán te ofrece de una manera casi instantánea la oferta cultural, comercial y culinaria de nuestra región. Una parada obligada para conocer Nochixlán. ¡Suscríbete al canal!